Amiguitos, buenas tardes. Aquí les muestro una banda. Es un hijo. Decidí sacarla de la madre porque ya estaba demasiado grande. Pensé que me iba a dar mucho trabajo plantarla, pero no. Me fue muy bien plantándola. Aquí se la muestro. Ya tenía dos esquejes. Pueden verlo por aquí. Otro por aquí. Son unas flores muy preciosas. Ya se las mostraré en el momento que florezcan. Este, muchas gracias por ver mi video. Si les gusta, denle a compartir. Yo sé que estamos intercambiando matas, flores. A muchos nos gusta. Es mi pasión. Y de verdad, yo vivo estos momentos. Son muy preciosos. Les mostraré las flores ya cuando ya regresen. Son color rosado, fuchsia. Muy bonito. Muy intenso. Pues gracias. Gracias de nuevo. Compartan el video. Si les es de placer. Y nos vemos muy pronto. Ya plantaremos otra. Tengo que darle cariño a la madre también. Porque se me puede enojar. Gracias por todo. Gracias por ver el video. Compartan. Y luego nos vemos en la floración. Muchas gracias.